¿Se acordó de ganar el Honduras Progreso? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Contundente, le pasa por encima Maratón. Hay que mencionar que Honduras Progreso cambió técnico, llegó como asesor Héctor Castellón. Sí. ¿Que ya había dirigido? Pues no ha dirigido porque como no se puede... Por eso, digamos que es un asesor. Sí, es un asesor. Está dirigiendo. Pero en fin, aquí las primeras llegadas de Maratón. Ahí tenía una... Y aquí va a llegar esta falta. Durísima entrada. Llegaba Tejeda, Daniel Tejeda. Sí, y ahí va a llegar la expulsión de Mario Chávez y de Jairo Puerto. Sí, se fueron a buscar. Con una jugada que no tiene nada que ver. No hay necesidad. Ahí está Héctor Castellón, quien ha llegado en lugar de Wilmer Cruz, que lamentablemente no pudo con este barco. Al final... Vaya y si conoce bien a Maratón, ¿no? Sí, lo conoce y lo dirigió. Lo tuvo varios meses. Y aquí va a llegar el primer gol. Primer gol. De Morales. De Morales. Y Franklin Morales. Gran disparo de Víctor Moncada. El mejor jugador de la cancha. Reacción a Yul. Mire este gol. No lo sucede. Esa es una gran jugada. Excelente combinación. Y va a llegar el segundo gol. Moncada. Moncada. Víctor Moncada. Con baile incluido. Ahí está. Él había rematado en el primer gol. Y acá hace este segundo gol. Qué buen recorte. Qué bien recorta para acomodar a la izquierda. Y este, digamos... Fue su día. A falta de cinco minutos. Ex jugador de Maratón. Ex Maratón, sí. Víctor Moncada jugó Maratón. Qué golazo. Está el tiempo donde hemos pasado difíciles. Estos partidos atrás. Hoy, pues, se nos da la victoria. Y entonces eso nos da más confianza para el siguiente partido. En el fútbol, todo se aprende. Yo estuve con Wilmer. Tengo que aprender lo mejor de él. Si estuve con Tabor, aprendemos lo mejor de él. Cualquiera que sea. En el fútbol, ya puede ser usted. Si me da cierta, verdad, sugerencia, también hay que aceptarla. Ese es el fútbol. Entonces, tal vez es culpa mía que no lo motive lo suficiente para que entraran con la misma que tú que entraron contra Olimpia y con otros equipos. El primer tiempo muy acelerado. Queríamos ganar el partido ya, ya. El segundo tiempo jugamos más o menos. Los cambios no hicieron efecto. Cosa que en otros partidos los cambios nos han ayudado bastante. Pero, en fin, hay cosas para corregir. Tenemos que ser autocríticos, lo estamos haciendo. Y lo único que nos falta es levantar la cabeza, seguir luchando. Que las cosas no terminan aquí. Tenemos equipo para salir adelante. Un excelente triunfo para el Honduras Progreso contra Maratón. Tres goles a cero. Seguimos con esta jornada de Liga Nacional. Vamos al partido de victoria contra Real Sociedad. Dos rivales que son un tanto vecinos. Uno de la Ceiba y otro de Tocoa. Pocas veces vi un partido tan malo como este. Sí, sí, fue aburrido. Malísimo. No hubo emociones. Vergonzoso. Pocas ocasiones de gol. Ahí vemos a los técnicos, entre ellos a Horacio Londoño. Dos jugadas. Una jugada de gol, en realidad, en el primer tiempo. En el segundo tiempo, remate estibio. Pero, la verdad... Sobre todo el caso de Victoria, que tenía que salir a buscar con todo el partido. Se está jugando la permanencia en primera división, Jorge Pineda. Aquí veíamos una, por ejemplo. Es un buen resultado. Veníamos a querer sumar los tres puntos. Y ustedes vieron que hicimos la propuesta para ello. Pero, nos faltó la puntada final. Pero, un punto también es importante. Un partido feo para el público. Pero, a nivel de óptica de los técnicos, ¿cómo? No, yo juego es para mi equipo. Definitivamente, se tiene que mirar el espectáculo del equipo local de acá. Nosotros tenemos que jugar bien, no jugar bonito. Eso, por encima de jugar bonito, está el jugar bien y obtener el resultado. Pues, yo respondo es por mi equipo. Yo no respondo por el rival. Yo solo respondo por mi equipo. Y nosotros tuvimos cuatro oportunidades muy claras de gol. Sí, lo que pasa es que Real Sociedad ha traído un esquema hasta cierto punto defensivo y contragolpear. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Revisen el video. Y van a ver estructurados dos líneas de cuatro, más el centro delantero marcando al contención nuestro. O sea, metido en medio campo, contragolpeando. No querían perder, porque ya se había dado el partido allá en Tocó, donde habíamos ganado 3-0. Y ellos no querían perder, porque si perdían ellos, nos poníamos a tres puntos de ellos. Entonces, el empate para ellos era buenísimo. Bien, nada que decir de ese partido entre Victoria y Real Sociedad. Vamos con el encuentro entre Parrillazone y Motagua. Un triunfo importantísimo de Motagua y una derrota que cala hondo en el Parrillazone, que está muy cerca del descenso. Parece que en el caso de Parrillazone no ha servido el cambio de técnico. No. La medicina es peor que la enfermedad. Pensaban que era el técnico, el equipo no funciona, se ha descarrilado el Parrillazone y es, a mi juicio, en este momento, el candidato número uno para descender. Con todo y que el vida perdió esteptosamente. Sí, está último. Aquí va a llegar el gol de Rubilio. Gran momento de Rubilio, haciendo muchos goles. Para mí este es el mejor delantero que tiene la liga. Es enorme la capacidad goleadora que marcaba de cabeza. Con un Parrillazone de poca respuesta. Ha perdido muchísimo la brújula. Lamentable porque hizo buenos partidos. Este creo que es mal. El cabezazo viene de... Esa jornada para mí fue incorrectamente invalidada. Es una del Chilo López. Y va a llegar esta pelota cerca, ¿no? De marcar. Acá hay un error. Y acá yo, sinceramente, no veo penal. Yo tampoco. Yo no veo lanzamiento penal. No veo penal. Y Rambo Rodríguez marcaba para Parrillazone. Yo tampoco vi penal. No, no, no. Falta. No parece que lo toca Portigliatti. Tiene ahí Sebastián Portigliatti. Imágenes del segundo tiempo. Es un equipo que pintaba para ser protagonista del campeonato. Para pelear, por lo menos, ingresar a la liguilla. Y se ha ido quedando. Empezó muy bien. Un disparo a las manos del arquero Portigliatti. Centro del Vir. Y aquí va a llegar el gol. El segundo de Rubilio Castillo. Que seguramente va a ser el líder de goleo. Sí, está peleando palmo a palmo con el Choco. Ayer el Choco hizo dos goles también. Sí, sí. Muy buen gol de Rubilio Castillo. Se ingresa la división de Motagua. Lamentable lo que pasó ahí en Ciguatepeque. Sí, sí. Lamentable rompieron la malla. Esto le va a traer consecuencias. Se llevan la malla. Y consecuencia para los dos. Porque es la barra de Motagua y es la cancha del parrilla. Porque te multan a Motagua. Que es absurdo para mí cuando jugas de visita. Y seguramente que van a vetar el estadio de Ciguatepeque. Que con esto que pasó, esto pudo provocar cualquier tragedia en el estado de los jugadores. Muy bien ahí, tanto Rubilio como Junior. Que pudieron calmar a los aficionados que se metieron a la cancha. Tuvo que dar 10 minutos. Es bien difícil. Yo agarro un equipo con esas dificultades contra los dos grandes de Honduras. Y bueno, se intentó jugar. Contra Olimpia también estaba haciendo un partido inteligente. Pero se perdió. Hoy contra Motagua se hace un gran esfuerzo. Y ustedes miraron que pudimos haberle ganado a Motagua. Pero el fútbol debe estar concentrado a los 90 minutos. Sí, es difícil. Pero como te digo, nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver qué decide la Junta Directiva. Yo considero que esto se puede sacar adelante. Así como se mostró el equipo ahora, me llena de satisfacción. Porque sé yo que hicieron un gran esfuerzo. Sí, sí, la verdad que es un primer tiempo complicado. Con un equipo típico que se juega el descenso. Que pelean cada pelota como si fuera la última. Sabíamos que iba a ser así la dinámica del partido. Pero bueno, cuando lo igualamos en la lucha y le pusimos fútbol. Creo que ahí lo superamos. Y me parece que nos fuimos con un resultado bastante justo. Sí, sí, seguro. Veníamos jugando con dos centrales, con la línea de cuatro. Pero bueno, creo que nos estaban ganando mucho la espalda. Tienen jugadores rápidos como López. Entonces, por eso decidimos cambiar el sistema y reforzar un poco la parte de atrás. Y creo que lo hicieron bien. Muchas veces sale, a veces no. Tampoco quiero decir que por ese cambio ganamos el partido. Gran resultado para el equipo de Diego Vázquez, el Motagua, que ha levantado y está peleando fuertemente con el Olimpia, el liderato del campeonato. Vamos ahora con Platense y Real España. Una jornada sabatina para dar el espacio a la selección nacional que jugará el próximo miércoles contra Guiana Francesa. Arrepechaje para Copa Oro. Ahí vamos a las imágenes en el Estadio Excélsior. En Puerto Cortés. Aquí pedía, penal no hay. Contra el Mambo Núñez. El Mambo Núñez se tira. Bien por el árbitro. La llegada de Platense con Abadía. Después está de Osorio, el remate de Ayano Osorio. De Ronnie Flores, perdón. Había tenido una Osorio también. Y aquí Osman Chávez que nadie le avisa. Cero a cero el primer tiempo, pero en el segundo tiempo van a llegar los cuatro goles que se marcaron. Fue muy intenso el segundo tiempo. Un partido dramático, un partido de ahí está Kevin Hernández. Y este es el primero de Osman Chávez que iba a marcar los dos goles. Muy bien Osman Chávez. Llegando desde la defensa, ahí se queda Medias Kevin. No se decide a salir, sabe que está un poco retirado de la pelota. Y en defensa Osman Chávez marcaba. Luego se da esta jugada que hubo cerca de marcar. Muy bien el arquero Pineda. El remate de Gerson Rodas. Y este es el gol del Palomo. Nadie la pudo despejar. Mire cómo pasa la pelota. Vea lo que pasa. Si le va la pelota, no la rechaza. La Medias es el portero Pineda. Ahí pasa la pelota y nadie la puede interceptar. Nadie pudo interceptarla. Estamos uno a uno. Lo dejan solo a Chávez. Otra vez como a Chávez. Parecía delantero. Con la estatura que tiene Chávez. Y también me parece que podría haber estado un pie adelantado. No se ve claramente. Y se va de esta jugada que es... A cinco del final el gol de Mendoza. Sí, de Mendoza. De cabeza, se queda a tornear la defensa. Dos a dos. Bueno, un sin sabor que en el último minuto Real España te empate. Cuando realmente habíamos hecho un partido dinámico. De mucho ímpetu, pero de mucho control táctico. De mucho orden. Se había hecho una muy buena lectura. A la previa del juego. Habíamos establecido una marca en el centro del campo de ellos. Y creo que habíamos salido gananciosos. Y apelamos un tanto al juego rápido. Y tuvimos la fortuna de estos dos goles. Pero desafortunados en la situación del segundo gol de ellos. Y al final se trajo un empate. Hay que darle méritos también al rival. Y salgo contento con la muchacha. El equipo se entregó físicamente. Cuando se tuvo que jugar, se jugó bien. Y contento, contento. Obviamente que hay cosas que hay que mejorar. Cuando hay un partido, siempre hay cosas que mejorar. Y estos 15 ya nos van a servir para eso. Bien, ahí estaba la palabra de los técnicos. Un mal sabor de boca para Platense. Y un resultado aceptable. Como lo ha dicho Hernán Mettor. Vamos con el partido entre Olimpia y Elvida. Goleada del conjunto de Héctor Vargas. Sobre el equipo de Primitivo Maradiaga. Lo que suele pasar con los equipos a veces. El vida tiene... Como juega Primitivo Maradiaga, que es abierto, que es un juego que va a buscar siempre los partidos. Y aquí... Está el primero de Lozano. Estaba llegando el gol del Choco. Choco Lozano, ¿no? Qué bien Lozano. Muy bien el Choco Lozano. Creo que pelea con Rubilio. Sí. Los mejores delanteos del campeonato. Muy buen gol este también de Carlos Will. No, y sobre todo porque se le echó la culpa de la eliminación. En el momento del penal que falló contra... Sí. Entonces, creo que ha hecho... Se ha reivindicado. No, y no es fácil. Mentalmente, al jugador hondureño le cuesta. Y el Choco Lozano ha demostrado una fortaleza. Te puedes caer. Ahí está un disparo. Después esta de Carlos Will. No podía llegar Estupiñán. Gran remate el travesaño. Descompuesto el vida, ¿no? Muy pobre de nivel. Y aquí va a llegar el gol. Centro de Carlos Will. Y el tanto de Lozano, que estaba habilitado. Pero en el travesaño recoge el rebote Carlos Will. Ahí hace un movimiento para esperar justo, colocar la pelota y luego el cabezazo que termina doblando las manos del portero. Una gran noche para el Choco Lozano. Era el minuto 56. Va a llegar el gol de Estupiñán. Cabezazo potentísimo del colombiano contra el palo. Y después llegará este intento por parte del vida. Aquí se le escapa el balón a Bayron Méndez. Y este es el gol raro porque la pelota va al centro. Le hizo una comba ahí a... La pérdida de vista. No es. Tuvo otra más Olimpia. Muchas llegadas. Otra de Estupiñán acá que le pega muy abajo a la pelota. Pudieron ser más goles. Y el vida tuvo. Tuvo también. Estaba lanzado al ataque el vida. Sí, la goleada pudo haber sido mayor. Se pudo llevar seis. Sí, eso ya quedó atrás. Ya no quiero recordar eso. Me enfoco en lo que viene. Y pues bueno, ya este partido igual. Vamos a pasar página y pensar en lo que viene. Uno tiene que responder con goles, levantarse, nunca bajar los brazos y pues seguir trabajando. Hay que reconocer que tampoco eso termina aquí. Hay que seguir mejorando, hay que seguir haciendo goles y ayudando al equipo. ¿Se siente más responsabilidad después de quedar fuera del torneo internacional de ganar este torneo? Bueno, siempre hemos tenido la responsabilidad de ganar el torneo. Siempre vamos con esa presión y pues el equipo esta vez no va a ser la excepción. Vamos a tener que mejorar mucho, seguir trabajando fuerte y pues esperamos que todo saque bien. Así queda entonces la tabla de posiciones después de diputado este partido, esta jornada, perdón, la número 11. 24 Olimpia, líder solitario, pero está muy cerca a Motagua. Pisa fuertemente los torneos del Motagua ya a días, está a tres puntos el Motagua del Olimpia. Se despegaron. Parece que son los dos equipos que van a terminar peleando el primer lugar de las vueltas. Y después Victoria que también está haciendo una buena campaña con 17, eso lo tiene poco alejado del tema del descenso, sí involucrado. Real España tiene 15 y después está Maratón con 14. Sí, se queda en la quinta posición a pesar de la derrota en casa. Y Real Sociedad tiene 11. Estos serían los clasificados. 12, 12. 12. O sea que serían Olimpia, Motagua, Victoria, Real España, Maratón y Real Sociedad los seis clasificados. Está todo muy cerrado, miren, observen, 11 puntos. Pero Parrillas hace días que no gana y sigue ahí. Sí, es que como comenzó bien tiene un colchoncito, pero en el descenso... Honduras Progreso ya llegó a 11. Igual que Vida, con los trujos que ha tenido, y Platense es último. Y Platense es último en la tabla. Aquí tenemos la del descenso. Que no se ha definido nada. Creo que eso se va a definir al final del campeonato porque está muy apretado, al menos que siga perdiendo el Parrilla-Jone y se vaya separando. Porque sigue la pelea Copán con el Vida, con el Victoria y con el Platense. Yo lo de Maratón ya lo veo más alejado. Por ahora sí. Y a Honduras Progreso ya lo saco ya. Este triunfo le vino bien a Honduras Progreso. Sí, creo que ya no. Aquí está la jornada que se va a disputar el 4 de abril. El próximo fin de semana no hay fecha por la selección. No hay fecha y además no van a aprovechar la fecha ni del miércoles 1 de abril, que habría partidos de la Copa Presidente, ni tampoco la jornada siguiente. O sea, no va a haber jornada, son como 14 días que no va a tener jornada de la Liga Nacional. Sí. Por eso se van a jugar. Sí, lo que dijo... Pinto. Medford. Ah, Medford. Medford, que esos 15 días le iban a venir bien. Ahí está. Entonces se va a jugar el sábado santo, Día Victoria. Y Honduras Progreso-Parrillas. Ambos partidos, bueno, se van. Me imagino que pueden cambiar la hora. O sea, el sábado de gloria hay partidos. El sábado de gloria. La victoria es el sábado de gloria. Y Honduras Progreso-Parrillas. También, sí. Y el domingo, el domingo de resurrección, hay tres partidos. Sí. Real Sociedad Platense en Tocoa, Motagua Maratón en Tegucigalpa y Real España Olimpia en San Pedro Sur. Ahí se va a poner ya, ahí se va a jugar la 12. La jornada número 12. Sí. La jornada número 12.